Amigos, bienvenidos, tenemos a Unboxing Games. Sí, ya lo vieron en el título, me encontré Dos gemas del infinito. Estas dos gemas del infinito tienen una presentación bastante curiosa porque sí, son directamente extraídas de uno de los parques de Disney. Específicamente de Epcot Center, allá en Orlando, Florida, donde hay una nueva atracción de Guardianes de la Galaxia y venden mercancía, digamos que dos o tres exclusiva. Y aquí tengo en mis manos dos de las cosas que más me gustó. De hecho, mira, aquí también está este. Muy buenos cuernos, ¿no? Del buen Loki. También lo venden mucho esto en el parque. Estaría muy chido, yo no sé por qué no lo han sacado, pero estaría muy chido que los señores de Black Series hicieran unos cuernos muy chidos del señor Loki, un casco así chingón de Loki. Pero no ha sucedido. En lo que eso llega, esto pues no tiene mayor ciencia para hacer un unboxing, por eso nada más se los muestro así de bote pronto. Pero déjenme mostrarles estas dos gemas del infinito. Cada una de ellas se encuentra en esas versiones especiales en esa tienda. Y yo agarré las que se veían mejor, porque sí, hay unas que se ven muy juguete y hay otras que se ven más coleccionables. Según yo, estas dos son las más chidas. Le estamos hablando del Orbe, que salió en Guardianes de la Galaxia 1, y el Tesseract, que salió en varias películas, de entrada en Thor. En la primera de Thor me parece que fue la primera vez que aparece el Tesseract. Y después es parte fundamental en la invasión que Loki intentó hacer en Nueva York. Como lo pueden ver, esta gema del infinito, pues justamente tiene como esta especie de estuche, como si fuera un estuche metálico. En realidad es una caja, es una caja de cartón. Y pasamos a la apertura. Ok, ya está aquí abriéndose esto. Lo primero que nos encontramos es una especie de instructivo. Porque sí, estas gemas, pues bueno, obviamente, o sea, si estamos hablando de una gema del infinito, pues es una piedra, ¿no? Nada más. Sin embargo, dentro del MCU, pues te muestran estas piedras, como piedras sumamente poderosas que, digamos que la piel o el organismo, un organismo normal, no podría sostener en su mano. Por eso necesita algún otro artefacto, como el caso del guante del infinito. Y si no tienes el guante del infinito, tiene que estar protegida y tiene que estar cubierta por algo que la proteja, te proteja a ti de su poder y que no se active para que valga madre todo lo demás. El punto es que justamente esto ya está hecho para lucirse, para que tenga como una especie de display. Y nos muestra justamente este instructivo del Tesseract, cómo se debe de activar, dónde se activa la luz, dónde se activa el sonido y dónde se coloca la piedra. Ahorita vamos a irnos paso por paso, pero primero lo abrimos. Lo primero que hacemos es abrirlo y aparece, pues, la piedra como tal. Todo esto es cartón, todo esto es basura. Y está la piedra. Es una piedra de plástico, normalita, muy X de la vida, pero en la parte de atrás tiene unos imanes. Eso va a hacer que se una al resto del cubo que estoy sacando en este momento. Es un cubo. A diferencia de esto, que es una piedra sumamente simple en su material, en su peso, es súper ligera. A diferencia de eso, está el cubo. Este cubo tiene un peso específico bastante importante. Vamos a hacer la prueba del sonido, nada más para que le den una calada. No es algo hueco, no es un plástico ahí hueco, sino sí es una estructura de plástico, pero por dentro tiene toda una tecnología para que prenda, para que encienda. Lo demás, pues, ya es lo de menos. Ya nada más tiene esta parte del plástico para que se proteja, para que pueda viajar cómodamente, sentado, digamos. Y lo primero que vemos en este cubo es que todas sus caras son iguales, a excepción de la de atrás, que es donde se activa y donde se le colocan las pilas. Tiene dos orificios donde se colocan las pilas. Aquí dice que se coloca una pila triple A y de este lado, dos pilas triple A. Muchos aparatos, muchos juguetes tienen esto, que es como una protección para que no se esté gastando la energía y cuando lo quitas, ya liberas la energía para que se pueda encender. Vamos a tener que hacer pruebas también con la luz apagada para que ustedes puedan apreciar lo mejor. Tiene un interruptor que es de encendido y apagado. Lo pasamos aquí. El instructivo dice que lo pasemos a la parte de la rayita. Aquí hay otro recoveco que le metes la uña y abre justamente una compuerta para colocar la gema. Si pueden ver, ahí está ese espacio junto con dos cositas, digamos dos piquitos, que va a coincidir con los dos orificios que tiene esta gema. Vamos a colocarla. No es un imán como tal, sino más bien es para que lo coloques. Una vez colocada, está digamos que ya activado, por lo menos el sonido. Y a ver, apágame la luz. Y ya lo tocas. ¿Sabes qué? No es la primera vez que salió en Thor, ya me acordé. No, al sostenerlo me acordé de Red Skull. Vean los sonidos que tiene. Red Skull, la primera vez que aparece el Tesseract en el mundo cinematográfico de Marvel es con el Capitán América. Y bueno, entonces así es como se activa. Simplemente, bueno, si ya tiene las pilas puestas, que es el caso, colocas la gema y a través de hacer como un contacto aquí. Tesseract. Yo no sé cómo lo vean a cuadro, cómo lo vean a cámara. Así se vería, digamos, ya con las luces. Inclusive con las luces no opaca. Se ve, bueno, por lo menos aquí en vivo, se ve chido. O sea, tiene muy buena vista. ¿Estamos de acuerdo? Tiene muy buen look. Y bueno, simplemente es un cubo con la energía, se supone que, de esta piedra. Mientras que esto es justamente el Orbe. El Orbe, este Orbe es el que el villano de Guardianes de la Galaxia estaba tratando de conseguir, según él, él decía que para Thanos, pero al final del día lo quería para su propio beneficio. Y ahí es cuando se hace, digamos que un verdadero equipo, los Guardianes de la Galaxia, la primera vez que sostienen esta piedra. Lo primero que aparece al abrirlo es, de nueva cuenta, el instructivo para que te enseñe cómo armarlo. Básicamente cuenta con cuatro piezas, ¿no? Una que va en medio, las dos tapas y la base. Ahorita vamos a irnos paso por paso. De nueva cuenta, lo primero que te aparece es esta estructura de plástico donde se encuentra la gema. Y aquí está la gema. Mismo caso, una gema sumamente sencilla, muy, muy ligera. Y si nos vamos ya, el Orbe como tal, también tiene un peso específico bastante considerable. Para que no se demírame y no me toques en primera. Y pues para que tenga un nivel de credibilidad a la hora de tú estarlo viendo. La primera vez que lo vemos es cuando el buen Starlord está tratando de conseguirlo. Y va cantando y va bailando con ese... ¿Ya lo vieron? Le quité ese plástico porque es lo que hace que estas pinzas se mantengan abiertas. Entonces, a través de una presión mecánica, una presión física, simplemente a la hora de ustedes poner el Orbe, lo va a sostener y no lo va a soltar. Y así es como puede lucir bastante chulo. Pero no es lo único que tenemos, no. Si lo sacamos, obviamente, para que tenga energía, este por sí solo, pues no tiene energía. Ahí está. Así como la maneja el buen Starlord, pues no sabe lo que tiene adentro. Pero para descubrir lo que tiene adentro, vamos a abrirlo. Ustedes, tal vez si hacemos un acercamiento, podrán ver que existe una raya que va serpenteante por toda esta circunferencia. Y eso es lo que va a hacer que pueda separarlo. Miren. Es la parte de arriba, la parte de abajo. Y en la parte de abajo, de nueva cuenta, están estos dos piquitos que coincidirán con los dos hoyitos de la gema. Y si se los colocamos, agarra de energía, supongo que como hace rato, se va a activar. Ya lo pusimos. Ahora pasemos a la parte del interruptor, porque tiene un interruptor también. En este lado del orbe, acá tiene unos pequeños orificios que es justamente donde va a salir el sonido. También tiene luces y sonido el orbe. Entonces, bueno, ya lo separamos, pero tenemos que sacar esta parte del medio también, porque adentro se encuentra el interruptor. Aquí presionas y haces un pequeño girito y ya se libera. De nueva cuenta, vas a encontrar la bocina con justo esto. Es un plastiquito que para los que ya tienen pilas integradas, pues no se esté gastando la pila. Y después de hacer eso, te dice que muevas el interruptor. Aquí está el interruptor para encendido. Después de encenderlo, ya lo regresas a su tapa, simplemente haciendo que coincidan estas como piquitos blancos con estos ganchos blancos que se encuentran adentro. Y le giramos un poquito para que quede ya asegurado. Después viene la gema. Ponemos la tapa del orbe. Vibra, suena. Ya no se ve nada, ¿no? Ahí no se ve nada. O sea, si siente como un movimiento, se activa. Se hace una vibración y un sonido. Nos vamos con una luz muy tenue nada más para que veamos cómo se activa la luz. ¿Cómo? Abriéndolo de esta forma. Bueno, esa es la luz que se activa. Según yo, va parpadeando y tiene buen lejos. También tiene buen lejos, tiene buen look. Y así es como puedes tener el poder de este orbe. Lo ponemos aquí y ¡boom! Ahí está. Si está sostenido, ¿se podría quitar la tapa? Sí, se puede. Ahí está. Mira nada más. Para que lo tengas así, lucidor. Mira nada más. Qué bonito. La verdad es que, como se lo dije, según yo, tienen muy buen look, tienen muy buen lejos. Los materiales, sobre todo este, no sé cómo se ve a cuadro porque sí es totalmente distinta la percepción que te da cuando los tienes ya en presencia física. Esto sí se ve súper de plástico cuando está apagado. Cuando está encendido, ahí sí dices ¡guau! Ahí sí ya como que tiene ondita y está chido. Cuando está encendido, ya tiene mucho más onda. Y este, cuando está así, sin tocarse, está más fregón que el otro. No sé si me explico. Cuando está apagado, no tiene tanta cosita chida visualmente, pero cuando se enciende está cool. Este, así apagado, se ve bastante, bastante chido, pero le falta un poco de iluminación adentro para que luzca verdaderamente ese morado con esta vibración. Este no vibra. Este sí vibra a través del sonido. Vibra bastante. Y este está chido. Y bueno, ahí lo complementamos con su tapita. Ahí lo tienen, muchachos. El Tesseract y el Orbe. Dos de las gemas del infinito que forman parte de este guante con el que Thanos pone de cabeza a medio universo. O más bien se chuta a medio universo. Y que ya después, a través de la serie de Loki, hemos visto que valen un poco madres. Está muy raro eso. Este, o sea, lo que creíamos importante no es tan importante. Es una gran analogía de la vida. Pero ahí lo tienen. Díganme, por favor, cuál es el que más les gustó a ustedes. El Tesseract, el Orbe o ninguno de los dos. Platíquenme y díganme lo que se les pegue su regalada gana. Obviamente, como se los dije, están todas las gemas dentro de los parques. En estas ediciones especiales está también la de Thor de los elfos oscuros. ¿Se acuerdan? Esa roja. Está con ese estuche, digamos, que lo tenían ahí atrapado. Está también el báculo de Loki que se ve súper de juguete. Pero bueno, ahí se lo estoy ilustrando para que vean todas las versiones que hay dentro, exclusivos, dentro de los parques de Disney. Así que, si ustedes tienen uno de estos o tienen una mejor versión, también compártanla. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Pásenla chido, síganme en las redes sociales y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete al canal!